La Comunidad de Madrid destinará un millón de euros al nuevo plan Renove de Aparatos Domésticos de Gas, un proyecto que persigue contribuir al ahorro de los consumidores, mejorar las ventas de los empresarios del sector, incrementar la seguridad y preservar el medioambiente, mejorando la eficiencia energética. Al dinero del Gobierno regional se suma un 20% adicional que aportarán las empresas distribuidoras de gas en la región, Gas Natural y Repsol Butano. Las cuantías totales de las ayudas que recibirán los madrileños oscilan entre los 65 euros para aparatos de cocción hasta los 255 euros para calderas de condensación. El Ejecutivo de Esperanza Aguirre espera conseguir este año la sustitución de unos 6.000 aparatos antiguos o deficientes. Este plan llega en un momento delicado para consumidores y vendedores debido a la crisis económica, lo que permitirá incrementar las ventas y contribuir al ahorro de los consumidores.